Plan de escribir hasta que los tendones se descarren Paso noches enteras cazando instrumentales Pulmones al punto del colapso Bailo bajo la luna al ritmo de espasmos Placentero saber que puedo morir en cualquier instante Pensar en necrofilia es demasiado excitante No soy problema si sabes como tratarle Antidepresivo cerveza conmigo conmigo hasta tarde Son más de 60 segundos en estado de hipnosis Quiero rap hasta tener una sobredosis Sin motivo solo andar por campos radioactivos Perdido la nube con los headphone a todo volumen Bebo con la paranoia misiónico del pánico escénico Discuto con la ansiedad cada que puedo comento el esquizofrénico No pienso llegar a donde la muerte me espera Siento hoy en el desguesadero bebiendo con el joven calavera La buena vibra no me convence me relajo después de ofenderte Para destrozarte el cuerpo hay que controlar la mente Desencarnarme la cara mientras me relajo En el cuarto rojo revelando letras cual si fueran fotos Ese estrejo de aluminio también se llevo en mi rostro Lo recuperé de maquillado y roto Me subo de nube a Sanab y no le exhalé Después de mucho tiempo vuelto a verme los ojos como brazas ardiendo Al escribir en el cerebro hay miles de centellos Es casi a los momentos bellos No existe la chica de mis sueños y la asesina en uno de ellos No creo en el karma, anda Raúl planea tu venganza Que nadie sepa lo que por tu cabeza pasa Mujer quiero verte con mordaza Iluminado por la luna creando un epigrama Solo escuchar tus gemidos mientras te extraigo el alma Morir al estilo curcumbe y no vivir estilo Las Vegas me sentaría muy bien Es otra noche de placer haciendo lo que mejor se hacer Ver el amanecer y repetirlo otra vez Hay códigos en cada jauría, poetas muertos es la mía Esta vida es un desastre, estoy tan descuidado que me acecha el cáncer Es probable que termine sin cuerdas vocales Estoy decoyado por el ritmo de estas clases No me digas que te vas a quedar dormido antes de que terminemos Te has puesto viejo, ¿cierto? Esto no es como lo imaginé Pero aún podemos terminar con una nota alta, ¿no? Aún estás sin problemas